¡Suscríbete al canal! El Fierro Team, la mejor empresa de su adictoria, los invitamos sábado 17 de septiembre, compadre, no se los olviden, un gran Super Bowl, tres ganaderías, lo mejor de lo mejor, compadre, nomás entre lo bueno, ¿cuál es lo bueno? El Fierro Team, así nomás aquí conviviendo con los amigos, soy Ricardo El Fierro. El Fierro Team, la mejor empresa de su adictoria, los invitamos a la mejor empresa de su adictoria, los invitamos a la mejor empresa de su adictoria, lo mejor de lo bueno, ¿cuál es lo bueno? el venado, esperemos que haya una buena monta, siempre trayendo toros de buena calidad, ahí está, ahorita vamos a tomar por ahí, y bueno aquí vamos a esperar lo que es la monta, ¿qué jinete va a montar el toro? Están en rifas ahí Mi compadrito por aquí me decía Que Juan Rogelio que Traigo el padrino compadre El padrino a ver si esa no le he usado Aquí en los garipos de por acá Y bueno aquí andamos echándole ganas Mi compadrito como se llama Antonio Aguilar Ah no es el artista Está bueno Carlos Martínez Aquí estamos echándole ganas Aquí entre espuelas y caballos Ahora aquí estamos con la familia Saben si lo que es el elegido de la misión Disfrutando un garipeo compadre Claro que si aquí venimos Mi padre es originario del lado de Acá este lado de Mikiwana Está de visita por aquí con nosotros Y nos venimos de echarle la cuenta aquí A ver este Especialmente el amigo Porfirio Acaba de hacer su monta Le fue un poquito mal Pero como quiera aquí andamos Disfrutando de la fiesta Así es compadre Aquí andamos pura gente de garipeo Claro que si Saludos Arre porque nos alcanza Está autorizando la puerta Un fin hace que empiezo a trabajar Este venado Échele ganas Amigo Chillo Mata No se va a dejar chamaquear Ejemplar que le está reparando Hacia delante Ejemplar que le está haciendo Unos cambios bruscos Bonitos cambios Que le está presentando Este Ejemplar ya Está un poquito a poquito Mermando Ya casi la monte suya Para que no se dé ganar Ose es que chamaquear Ya casi era suya Un saludito desde aquí Desde aquí de La Misión Jaripeo Quintana Aniversario de Quintana 51 aniversario Muy buen jaripeo Muy buen baile Un saludito para todos En especial para mis amigos Luis Y Lalito Y mis compañeros Un saludo Arre ¿Estamos? Arre Y aquí estamos Con una persona Que viene a Espectador Es raro verlo por aquí Compadre Espectador Comparito Cachorra de León Pues aquí estamos Espectador ¿Por qué habla tan así compadre? Ayer nos vivimos De Jamave Tamaulipas ¿San Lorenzo? Ah sí Me quedé con la duda ¿San Lorenzo de qué es? De Jamave De Jamave De el rancho de los naranjos De compadre La vida guía Ah ok Ahí del hijo del presidente Celebrando el segundo aniversario De los monteros Cabalgando De Jamave Ahí estuvimos Con un bonito encierro Y pues Un poquito fónicos Sí Se nota Después de trabajar Pero no deja eso compadre No deja eso Ay compadre Ahí está vos compadre Oye andamos a caballo Oye Bueno y me voy a dar capacidad De ser Oye En familia como siempre Nos vemos el 29 ¿Ya sabes dónde? Así es en Bustamante En Bustamante Ahí nos vemos Escuelas de Caballo También por ahí andará Escuelas de Caballo presente Oye Arre Me vengo a la escuela A la mano a la escuela de caballo ¿Qué tropas vas a montar? El marcha the En Juerna A la escuela de caballo Loción Y Sounds En Juerna A la escuela de g whichupes Oye a la escuela de caballo AvKit Una buena, un jaripeo lo que fue Navasolo de los hermanos Salazar ahí de La Joya, platíquenos. Así es, tratamos de meter unas buenas ganaderías del estado potosino, yo pienso que el evento es muy bueno, muy buenas montes, los atores no nos quedaron a deber nada, yo creo que valió la pena la entrada. Bueno, aquí seguimos en Escuelas y Caballos y nos encontramos uno de los patrocinadores oficiales, don Charlie, ¿cómo estamos, don Charlie? Muy bien, buenas tardes. Aquí disfrutando de un bonito jaripeo. Pues es lo que nos gusta a nosotros los seres mexicanos, los hombres, personas mexicanas, la cuestión ranchera. Y aquí andamos, platíquenos su caballo, ¿cómo se llama el caballo? El gorupo. El gorupo. Porque es muy pequeño, muy pequeño. Pero es un cuaconón. Pero come bien. Come bien, come bien. Aquí estamos. Y recuerden, cualquier cosa ahí, lo que es botas, cintos, camisas, pantalones ahí en zapatería, Charlie, con mi compadrito. Ahí estamos en zapatería para servir a todo el público. Y aquí andamos divirtiéndose en lo que nos gusta, la verdad. Arre porque no se alcanza. Gracias. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Y aquí andamos. La banda de las características que le da a la monta estilo Tierra Caliente, Cajón Alto, Escuela de Gato, quítese amigo Porfirio, deje trabajar al combo con dos, si no ayuda no estorbe, chamaqueado por Saliceo, ¡Este legado el amigo portero! ¡Este legado el consejo! ¡Tiene buen seles la gente el día de hoy! ¡Ahí están los seguros! ¡Este legado el amigo tribal, este es el why en el I attacks de los principales explíciones! ¡Este muerto, ты bien, vale! ¡Este legado! ¡Cumbre! Necesitamos los lazos el día de hoy No me vayas a entrar en jinetelo Y ahí para que reaccione la chavina Y aquí estamos con mi compadrito, Raimundo Quintero Compadrito, ¿dónde dejó la familia? ¿Dónde están todos los hermanos? Platíquenos Aquí anda uno nada más y los otros se fueron al Chonrito a visitar la Virgen Claro que sí, como buen mexicano ¿Y qué onda? Pues aquí disfrutando de un jaripeo más ¿Dónde está su papá? ¿Dónde anda por allá? También Hidalgo Dándole gracias a Dios y a la Virgencita de tener vida y salud para más jaripeos como estos Claro que sí, compadre, ya saben que los aprecio mucho Juan Rogelio Y pues aquí estamos en espuelas y caballos ¡Arre! ¿Por qué nos alcanza? Son de Norberto de la Torre Compadrito, aquí estamos ahora sí en un jaripeo más ¿Hoy no pudo montar? No, no se prestó la oportunidad, vea De hecho son estilos diferentes los que hoy se están montando Ahora nosotros montamos a rodeo ¿A estilo rodeo? A rodeo, mucho segundo, nada más Nada más Próximamente ¿En quién jaripeo va a estar, compadre? En el Rodeo, que ahora viene lento charro 17, ahí va a andar grabando y cantando a caballo, ya sabe, su amigo Juan Rogelio Siempre apreciando a la familia Quintero y buenos amigos Ok, igualmente Dios los bendiga y arre porque nos alcanzan Se trabó Amiga, ¿qué te parece el jaripeo? Bien ¿Te han disfrutado el jaripeo? Buenas montas Aquí estamos pura familia Aquí la mamá de Marquitos Marquitos de adiós, Marquitos, adiós Representación de toda la familia Marquitos Es el estrelartista ¡Espuelas y caballos! ¡Espuelas y caballos! ¡Espuelas y caballos! Ahí está, arre porque nos alcanzan ¡Arre! Sí, buenas tardes Aquí los hermanos Salazar los envían saludos en el ejido a la misión Aquí trabajando con los toros del rancho La Joya Esperemos les gusten las montas Esperemos les gusten las montas ¡Arre! ¡Arre porque nos alcanzan! Y aquí estamos con mi compadrito Carlos Aguilar en la misión ¡Compadrito! Saludito para todos los televidentes de ahí de Espolas y caballos Estamos tramitando desde aquí desde el ejido a la misión Estamos preparando para el próximo aniversario, ahora en octubre Estamos preparándonos ¡Fierro! ¡Una forbra, compadre! Así es, compadre ¡Ay, estamos! ¡Buenas, buenas! ¡Vale, arre! Y aquí estamos con la señora María Guadalupe Que siempre nos ofrece lo que son buenos antojitos para lo que es para la botanita, para la raza, para los niños Aquí no nada más son las heladas, siempre les digo Las amargosas o el whisky O también son lo que son recuerditos O botanita para los niños ahí Aquí estamos, aquí estamos trabajando en el sectorito parque En este barrio de brinco y puerta Contra un cinete bueno, un cinete de sandareos en el naranjo ¿Puedo ser vamos a las armas? ¿Vale, te la voy a fijar? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Un saludo por el pueblo sin caballos Espero los luces de la monta Esperamos que salga más feliz Saludos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!